Peppa, soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina George es un dinosaurio de plastilina Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos Buenas tardes señor mono ¿Gustaría una taza de té? Uh, uh, uh El mono dice sí ¿Cuál es la palabra mágica señor mono? Uh, uh, uh Sí, por favor Oh cielos, no tenemos un juego de té Podemos hacer uno de plastilina Sí George, ¿nos prestas tu plastilina por favor? No Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él No Pueden ayudarnos a hacerlo Yo hago la tetera Y nosotros las tazas Sí, ahora el mono va a tomarte Ay, se rompió Esta tetera es muy blanda Si fuera de verdad, no estaría blanda Y mami hace teteras de verdad Ella hace artesanía Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad Está bien, vengan conmigo Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía Hagamos un juego de té ¿Eso qué es? Arcilla Y con esto es con lo que voy a trabajar Pero es blanda, como la plastilina Así debe estar para que podamos moldearla Pero más tarde ya no estará así Uh Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero Listo Una taza ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo Hay una manera sencilla de hacer una taza Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así ¡Sí, parece un gusanito! Soy un gusanito Soy un gusanito Estoy hecho de arcilla Hoy que es lo que haré Porque soy un gusanito Y al final lo enrollamos así Está un poco di... ¡Sí, parece un gusanito! ¡Papá! ¡Papá! No, porque le voy a dar una forma con mis manos Y luego le pongo el asa ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el fuego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té, porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la teta. ¡Tetera! ¡Ya sé! ¡El dinosaurio de George puede ser la tetera! Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como Tetera. ¡Tetera! 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 ¡Tetera!